¿Cómo les va? Estamos aquí en el Senado de la República y hoy estamos con productores de Xochimilco, de Santa María de Antivitas, que vienen a visitarnos, vienen con sus Nochebuenas. Como siempre van a aparecer los datos de ellos ahí en el video. Por si tú quieres contactarlos, nos dicen que te llevan a domicilio las Nochebuenas, además las tienen en promoción. Están 60 pesos, tienen aquellas otras plantas de ornato que están bonitos y sobre todo que es importante que los ayudadores que vivimos, nuestros productores de Xochimilco, aquí están. Y vamos a pasar aquí a la foto con Xochimilco, más productores de 8 pulgadas y 6 meses de la de 7 pulgadas. Posteriormente ya se van dando las de más de 5 meses, la de 6, un cuarto, de 2 meses y medio, la de 4 pulgadas. ¿Y las chiquitas que están en las mazaditas? Esas son de mes y medio. ¿Mes y medio? Sí. Pero por ejemplo, los que tenemos Nochebuenas en nuestras casas, en mi pueblo, en este pueblo, vean, que así coincide con la Navidad. ¿Y las blancas, qué diferencia hay con esas? Son varias variedades de plantas de Nochebuena, se llaman y un crack en la blanca. Van a estar los datos de los productores ahí en el video para que puedas contactarlos. Nos dicen, como te repetía yo, que las llevan a domicilio si se necesita, además con precios muy accesibles. ¿De aquí en Xochimilco? ¿De aquí en Xochimilco? ¿De aquí en Xochimilco? ¿De aquí en Xochimilco? ¿De aquí en Xochimilco, aquí directamente los contactas y te las llevan allá, tu empresa, tu casa, tu domicilio? Sí. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy bien.